Música Hola, hemos venido a la fase previa de declaración por los hechos ocurridos el 24 de julio en el cual fui detenido por el tema del incendio de San Quibán y del Val y la declaración ha consistido, ha sido igual que cuando se declaró en el cuartel porque estuvimos ahí unas tres horas detenidos en el cuartel y la declaración ha sido que yo llegaba de salas, estaba la cara que la cortaba y yo pedía a Guardia Civil a ver que me sorprendía que nadie nos, como alcalde, nadie nos hubiera llamado ni del CECOPI ni de Diputación ni nada para informarnos que se iba a evacuar el polio entonces yo le dije que a veces nos podían, me podía decir que no había dado esa orden o por qué tanca premura, porque claro, el fuego estaba a unos 8 o 9 kilómetros de Hacinas y no entendíamos mucho esa premura en esas medias que nos hay, pues que, claro, luego nos quería evacuar a Huerta del Rey cuando yo les decía que, claro, que de Hacinas hay mucha gente que tiene casa en salas y familiares que se podían bajar a salas personas de Burgos que hubieran hecho sus maletas, se marchan a Burgos y no hay por qué estar cargando a los vecinos de Huerta y ni al polo, pues, con tener que acoger a gente cuando no era necesario y en esas medias, pues, Guardia Civil, yo entiendo que ya puede ser por los nervios de llevar todo el día trabajando, pues me detuvieron y nada, y hasta ahora gracias